Me agarro el Black Bear ¿Quién le la valquiria? ¿Quién fue la valquiria? No, boledo, ¿cómo sabía que iba a aparecer por ahí? Yo, boledo Al Monty también Ahí está el fusil, Black Bear Atrás tuyo, Santi, Black Bear No puedo Me estaba dando el golpe de mano con el escudo Ahí hay dos Sin balde nos empezamos a dar de golpe de mano Ahí están yendo dos a rescatarlo, Nico No sé cómo llegar ahí Ahí a la derecha A ver A ver si lo vemos nosotros Queda un enemigo Ahí están Ahí están Ahí están El escudo, ¿no? Sí La montaña Sí, porque me dejó más de 75 Sangró Un poco dañito Donde estás vos, yo te cuido de la espalda Lo he dicho Va a tener que aparecer yo en estos minutos Son tachos No lo veo todavía Se parece que en 10 segundos Es casi que se los voy a poner 10 segundos Ahí está Sí, una pasta por ahí 5 segundos Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos!